Te doy la bienvenida, amante del terror. Hoy te presento una batalla épica entre los dos reptiles más grandes de todos los tiempos, la titanoboa versus el mosasaurus. Espero que no disfrutes de este relato y te sientas en absoluto horror. Te despiertas en medio de la noche por una llamada en tu celular. ¿Sabes qué hora es? Preguntas entre dormido. Agarra tus cosas y sal de ahí. Vendrán por ti en diez minutos. Dice una voz masculina al otro lado del teléfono. Sales de tu casa y ves como un helicóptero desciende sobre el césped de tu jardín. Entras y te encuentras con un científico especialista en arqueología y paleontología. Mientras el helicóptero despega, te dice que algo terrible ha sucedido en una de las islas de Sudamérica y que vas a volar directamente ahí, ahora mismo. Toda la operación es secreta, por lo que te pide que le entregues tu celular y lo haces. El helicóptero sobrevuela la ciudad nocturna y aterriza en un aeropuerto. Desde allí eres trasladado a un avión y vuelas a la costa sudamericana. Aterrizas en una pequeña isla y un guía te lleva a una camioneta todoterreno que espera cerca. Durante varias horas, tú y otros científicos conducen a través de la jungla tan cálida como el infierno. El camino termina y continúa en su viaje por un estrecho sendero. Te das cuenta de que, cuanto más avanza, más silencioso se vuelve. Los pájaros no cantan. Las hojas de los árboles no susurran. Finalmente, la jungla se hunde y te encuentras en la orilla. Hay muchas carpas con equipos científicos, personas y automóviles. Unos hombres con trajes negros seguían hacia unos árboles caídos. Te encuentras en medio de una zanja que conduce al océano y que comienza en el bosque justo en los árboles caídos. A juzgar por su tamaño, un tren podría haber pasado por aquí. Pero la verdad es mucho más aterradora. Después de algunas investigaciones, descubres que la criatura que dejó ese rastro se habría extinguido hace unos 60 millones de años. La bestia que arrancó tantos árboles es la serpente más grande que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra, la Titanoboa. Este enorme bicho vivía hace millones de años en los bosques tropicales, cerca de los pantanos. Pero aparentemente, esta isla es su hogar ahora. Algo la ha obligado a arrastrarse hacia el océano. Tú, junto a los demás, deben averiguar cómo logró sobrevivir este reptil y dónde está ahora. Examinas cuidadosamente la zanja, luego los árboles caídos y finalmente declaras que la serpiente no estaba sola. Estaba luchando contra algo tan grande como ella misma. Todos te miran con asombro cuando un rugido ensordecedor brota del agua. Una especie de delfín monstruoso rompe la superficie del océano. Es el Mosasaurus, emergiendo de las profundidades. Este enorme reptil vivió hace entre 145 y 65 millones de años en casi todas las aguas del mundo. Se parece mucho a un cocodrilo. Tiene escamas lisas y oscuras, una aleta al final de la cola y otros dos pares más en lugar de las patas. Mide 17 metros de largo, aproximadamente el tamaño de un edificio de 5 pisos. Y pesa casi la mitad del vagón de metro o subte. Este enorme reptil avanza a grandes zancadas por las aguas cerca de la costa, justo frente a ti, con grandes aletas, creando olas que arrastran varias de las tiendas de campañas instaladas. Los habitantes de la isla se dispersan en todas direcciones. Varios barcos y yates vuelcan. La gente en los botes salvavidas huye hacia la orilla. El Mosasaurus fue uno de los depredadores más temibles, no solo en el mar, sino también en tierra, durante el periodo Cretácico. Ninguna criatura se atrevió a atacar a este monstruo, por lo que su población se extendió por todo el planeta. No solía posicionarse como presa, pero ahora parece que el enorme reptil ha encontrado un digno oponente. El Mosasaurus vuelve a sumergirse en el agua como si huyera de algo. A unos cientos de metros surge el cuerpo largo y liso de la Titanoboa. Se arrastra y nada tras el Mosasaurus. Este reptil mide 12 metros de largo, lo que es una vez y media más que un vagón de subto metro. La serpiente más grande del planeta se enfrenta al cocodrilo más temible, y tú eres testigo de ello. La Titanoboa se enrosca alrededor del depredador marino y lo arrastra hacia la orilla. Con sus aletas adaptadas al mar, el Mosasaurus está en desventaja en tierra, pero tiene pulmones no branquias. Necesita aire para respirar, por lo que la lucha continúa. Tanto la serpiente como el cocodrilo acaban en la orilla. Los ves desde atrás de los árboles cercanos. La serpiente aprieta el agarre sobre su oponente y va ganando. La fuerza de compresión del agarre de la Titanoboa es como el peso de todo el puente de Brooklyn presionando contra un automóvil. El Mosasaurus logra empujar la cabeza de la Titanoboa contra la arena con su aleta. La serpiente suelta al enemigo y el cocodrilo regresa al agua, ya que allí es más rápido y ágil. La Titanoboa va atrás de su rival. La lucha continúa bajo el agua. El Mosasaurus logra alejarse nadando lejos de la orilla y esconderse entre los arrecifes y las algas. Gracias a sus escamas oscuras, es casi invisible allí. La serpiente nada y el cocodrilo salta detrás de ella. Sus poderosas mandíbulas se abren de par en par y se aferra al oponente. La Titanoboa reacciona inmediatamente y envuelve al Mosasaurus. Le muerde las aletas y la cola con sus gigantescos colmillos. Los dos animales colosales ahora están atrapados y no saben qué hacer a continuación. El Mosasaurus comienza a agitar sus aletas. Gira alrededor de su eje envuelto por la serpiente. La rotación de dos reptiles gigantes en el mar crea un enorme embudo de agua. Bancos enteros de peces que estaban nadando alrededor quedan atrapados allí. La Titanoboa se marea con estos giros. Pierde la concentración y abre sus mandíbulas. El cocodrilo usa toda su fuerza para librarse y las serpientes se alejan nadando. Ahora el Mosasaurus persigue a su ponente. La Titanoboa emerge del agua, no muy lejos de la orilla. Helicópteros sobrevuelan la costa para registrar los hechos. Pequeños yates y barcos de pesca navegan hacia el lugar de la batalla de los titanes. La Titanoboa sale del agua y está a punto de desaparecer en la jungla. Pero el Mosasaurus la atrapa en el último momento. Tiene dos filas de dientes en su mandíbula superior. Una de ellas se encuentra más cerca de la faringe, lo que le permite al reptil contener a su presa mientras se resiste. El duelo continúa en tierra. Los árboles que rodean a los dos monstruos se hacen añicos. La Titanoboa, una vez más, envuelve al enemigo y abre su gran boca. Agarra la cola del cocodrilo y se la traga lentamente. El Mosasaurus se da cuenta de la estrategia de la gran serpiente y comienza a agitarse. Entonces, la serpiente bloquea sus movimientos. El cocodrilo exaltaba la arena de la playa. Pronto aparece un gran pozo debajo de los monstruos. La arena entra en los ojos de la serpiente y ésta libera al oponente. El Mosasaurus regresa lentamente al agua y la Titanoboa no se apura por atraparlo. Vemos que ambos monstruos están cansados. El Mosasaurus se aleja nadando de la orilla y mira fijamente a la serpiente. Visto desde la orilla, parece un enorme tronco con dos ojos del tamaño de un balón de fútbol que contemplan a su adversario. La Titanoboa se acuesta en la arena y aspira aire. Luego, se estira en toda su longitud y mira fijamente al Mosasaurus. El largo del cuerpo de la bestia se dobla lentamente. Sus músculos se tensan. La serpiente se está preparando para cargar. El Mosasaurus nada lentamente hacia la orilla, gruñendo mientras rema con sus aletas. Como una foca, se desliza rápidamente por las aguas poco profundas hacia la Titanoboa. La serpiente se desenrolla como un resort hacia el enemigo. A gran velocidad, los dos depredadores chocan con sus cabezas. El golpe es tan fuerte que pierden la orientación y se alejan el uno del otro. Ahora, cada uno de ellos se siente como un perdedor. El cocodrilo se hunde lentamente en el agua y la serpiente regresa a la selva. Los monstruos están cansados de pelear. No hay ganador. Tú y los demás mantienen la boca abierta en completo silencio. Miras alrededor de la isla y ves árboles y ramas rotas por todas partes. De alguna manera, hace millones de años, muchos animales antiguos lograron sobrevivir a los desastres globales de esta isla. Y ahora solo quedan dos. Pronto, estos monstruos recuperarán sus fuerzas y continuarán su eterna lucha. Decides abandonar la isla antes de que eso vuelva a suceder. ¿Eres Tim Titano Boa o Timosaurus? Déjame tu comentario. Si te agradan este tipo de relatos, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para avisarte de los próximos estrenos. Si quieres compartirme algún relato o sugerir un video, escríbeme a nismarkin.com Te deseo amargas pesadillas.